Tenemos dos casos positivos con respecto a las enfermedades que nos están acusando en este momento. Uno es un caso de dengue y otro es un caso de chikungunya en el área de Perico. Queríamos transmitir esto a la población principalmente para que se quede tranquila porque estamos nosotros trabajando con la doctora y con todos los agentes sanitarios, los agentes ambientales en los distintos domicilios concurriendo y haciendo los bloqueos correspondientes a las fumigaciones. Pero por sobre todas las cosas llevar a la población de Perico para que ellos colaboren, que permitan la entrada a las personas de la salud a los domicilios a ver si existen focos, permitan poner los larvicidas y colaborar también con el tema de desmalezamiento en los cementerios, que también por ejemplo en el cementerio cuando nosotros concurrimos la vez pasada, la gente sigue todavía con esa costumbre de poner el agua en los floreros y es lo que estamos luchando contra eso porque está puesta estratégicamente la arena en distintos lugares. Así que bueno, principalmente llevar a la población el alerta de esto, de que pensábamos, si tal vez la población pensaba que nunca no iba a llegar, sí, tenía que llegar en algún momento. Y corresponde a todos nosotros la parte de salud y a la población en general de distintos medios de colaborar para que esto no siga extendiéndose. Para saber si el sospechoso, bueno, son dos días porque primeramente a la muestra que se deriva a Jujuy se le hace un screening. Pero más allá del tiempo que demora el resultado del análisis, yo creo que tenemos que estar, como bien decía el doctor, en alerta permanente. Y creo que nuestra población tiene que elevar ese nivel de alerta para la lucha contra el mosquito. Porque como repetía el doctor, hay bastante reticencia en la población. Entonces les pedimos que por favor colaboren. Cada uno en el ámbito donde trabaja, donde vive, en donde se mueve. Todos ahí tenemos que aportar nuestro granito de arena. Porque el dengue es una lucha que tenemos que hacer. O sea, para combatir el mosquito, el aedes aegypti, la lucha es entre todos. No solamente nosotros desde el área de salud tenemos que salir. No, eso es un error pensar que nosotros vamos a ser los que vamos a combatir el dengue, el chikungunya y el zika. Digamos, las acciones deben ser conjuntas entre todos. Municipios, salud, comunidad, cada uno en el ámbito en donde se mueve.